Muy buenos días a todos. Bienvenidos, ya estamos de vuelta tras estas vacaciones de Semana Santa que espero que todos hayan disfrutado porque afortunadamente el tiempo ha acompañado. Prácticamente todas nuestras hermandades han podido lucirse por las calles de Sanlúcar, excepto la hermandad del Resucitado que fue la única que se tuvo que quedar en casa este domingo por el mal tiempo. Pero bueno, prácticamente pues como decimos habéis podido disfrutar, hemos podido disfrutar de una Semana Santa grande para todos los sanluqueños y para todos los que han venido a visitarnos aquí a Sanlúcar y a disfrutar de nuestra ciudad que han sido muchos. Nosotros hemos vuelto ya y volvemos como siempre con nuestro programa cargado de entrevistas, de nuevos reportajes y además os tengo que decir que hoy estrenamos concurso. Sí señor, vamos a tener un nuevo concurso, ya sabéis que me tenéis que llamar al 856-1350-00 y con tan solo darme vuestro nombre vais a entrar en el sorteo de una almohada de látex. Gracias a Centro Colchón que patrocina este nuevo concurso al final de semana, durante todos los días recogeremos llamadas y al final de semana, el viernes, sortaremos esa magnífica almohada de látex que nos viene estupendamente para descansar bien, que el sueño es muy importante y descansar bien es muy importante para estar activos durante todo el día. Bueno, pues como os digo, comenzamos nuestro programa una hora y media como siempre con entrevistas y con reportajes y hoy como es martes, como viene siendo habitual, nuestro compañero y amigo de Chipiona, Toni Galisteo, está con nosotros para traernos también las noticias de la localidad vecina, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas Toni. Hola Rocío. Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Cómo hemos pasado esa Semana Santa, Toni? Pues muy bien, muy relajado en Chipiona, al igual que aquí, pues estamos tres pasos, el tiempo también ha estado bueno ahí, Sí, allí nos ha estado dilobiando y aquí ha estado bueno, allí también ha estado bueno. ¿Y qué tal? ¿Se ha vivido allí? Bien, muy bien. De hecho, bueno, como ya hemos comentado más de una vez, allí no hay problema del resucitado, como por ejemplo aquí en San Lucas, porque allí las cofradías salen miércoles, jueves y viernes. ¿Tres ditas? Los tres ditas se viven muy intensamente, ha habido muchísima afluencia de público. Bien. Han aprovechado la Semana Santa también para tomar un poquito el sol, pasearse, ya se han visto los primeros baños. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay alguno que se ha atrevido, ¿no? Ay, madre de mi vida. Y el domingo, pues, no teníamos procesión de resucitado, pero sí teníamos la presentación de un cartel. Sí. Te pongo en antecedente a ti y a nuestros espectadores. Vamos a hacer un poquito de memoria. El 1 de junio de 2006 fallecía Rocío Jurado. Bien, pues un año después, la fan de Rocío, los fans en general, amigos, familiares, ayuntamientos de Chipiona, se ponen de acuerdo para crear un evento para recordarla todos los años, ¿no? Sí. Para mantener viva la figura de Rocío. Para que ese día se va de insignia, no solo en Chipiona, sino en todo el mundo. De hecho, el primer año de este Día Internacional, que fue en el 2007, pues vino gente de Santo Domingo, de Miami, de... De todas las partes del mundo. Incluso trajeron fotos, que las tengo yo en el estudio, de la estrella que tiene allí en Miami, Rocío Jurado. Fotos muy curiosas de Rocío, que no están vistas, ¿no? Claro. Porque son fotos más bien particulares, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando. 2006 fallece Rocío, desde 2007 se empieza a celebrar este Día Internacional de Rocío Jurado. Este año, pues, se cumplen ya ocho años de esta celebración, que será el próximo 3 de mayo. Bien. Entonces, el domingo pasado, pues, se procedía a presentar el cartel oficial de este acto, con un cartel muy bonito, una foto poco vista de Rocío, de un primer y segundo plano, donde está verdaderamente guapa. Sí. Un cartel que llama mucho la atención, ¿no? Porque, como está tan cerca, la ves de lejos y llama la atención. Y la presentación, pues, se hacía en el castillo de Chipiona, este pasado domingo, como he comentado, aunque estaba lloviendo un poquito, pero bueno, eso no pasa nada. No pasó nada, se presentó bien. No pasó nada, porque se presentó bien, porque de Chipiona acudió mucha gente, también al acto acudía el músico y cantautor Juan Calahorro, cordobés, que ya nos hizo un himno a Chipiona precioso, y que está muy encima de la asociación R.J. la más grande, que es la que organiza este Día Internacional. Venía acompañado de varios músicos de Córdoba y nos cantaron en la presentación un poquito. Pues, de todo eso hemos hecho un pequeño resumen con la presentación del cartel y un poquito de las actuaciones, para que ustedes lo puedan disfrutar. Bien, pues, si te parece, lo vemos. Estupendo. Vamos a ver esa presentación de ese Día Internacional de Rocío Jurado. Buenos días. Quiero daros la bienvenida en este día tan maravilloso de abril, en Chipiona, con esas playas tan lindas, que el agua también ha querido un año más acompañarnos. Y además, en este centro tan importante para los chipioneros como es el Castillo, símbolo de defensa, de fortaleza. Estamos en el octavo Día Internacional de Rocío Jurado. Vamos a presentar el cartel y luego vamos a tener unas actuaciones que luego explicaré, pues, cómo son. Quiero deciros que se encuentra también entre nosotros la presidenta de los Senderos del Arte de Córdoba, una asociación que se dedica a la promoción de jóvenes valores del arte en general, como es Catalina Redondo. Quiero darle la bienvenida también a mucha gente que ha venido de Córdoba acompañando al maestro Juan Calahorro, que tendremos la ocasión de volverlo a ver nuevamente. Un maestro, un profesional, como la copa un pino, ¿no? Y a una mujer que canta, que tiene esa voz, ese pellizco de lo flamenco, de lo auténtico, de lo entrañable, de lo que se lleva dentro, que va a presentar aquí su trabajo, que es María Quebrajo, acompañado de la Pili. La Pili es una mujer que canta y tiene unos registros fabulosos y un maestro de la guitarra, como se me envibe, ¿no? Que nosotros somos ya como unos quijotes, ¿no? Queremos a Rocío porque la queremos, porque nos dan por todos lados, pero ahí estamos. Somos incombustibles. Se dice, ¿por qué a Rocío no la dejamos tranquila? ¿Quién deja tranquilo a Elvis Presley? ¿A Michael Jackson? ¿El Liverpool o los Beatles? Miren ustedes, me siento muy orgulloso de defender, de querer, de tener a la más grande. Y eso no lo tiene nadie, y ese es Rocío Jurado. Entonces, llevamos ocho años luchando, ocho años manteniendo ese espíritu vivo. Llevamos ocho años, de los cuales siete al frente ha estado Carmen, que yo creo que ha sido la que nos ha metido esas ganas de estar aquí, Carmen Barroso nos ha metido esas ganas, ha sido siete años modélicos de presidencia y ha contado con un grupo de gente como José María, como su mujer, trabajando codo a codo, como la familia Pililla con el tema de las flores, etcétera, etcétera. Y aquí estamos, y aquí vamos a seguir. Y hemos encontrado el apoyo de un incondicional, el alcalde y su equipo de gobierno. Bueno, y vamos a seguir, y vamos a hacer la Semana Cultural y Refigurado en agosto, y vamos a hacer la exaltación el día de su aniversario de nacimiento. Y esa es la meta que nos vamos nosotros a encomendar. Estamos en el octavo año, yo creo que es, pues estamos a dos pasos ya de esa década, y un cartel de un maestro, de lo más grande que nosotros tenemos en la asociación, pues que cada año nos sorprende. Este año, cuando veáis el cartel, también os vais a quedar sorprendidos. Gracias. No puedo dejar de pensar en él Y mil lágrimas humedecen mi almohada Y en mi soledad lloro en silencio Se me escapó el amor No hice caso el corazón que es dueño de mi alma Y ahora me miro al espejo Y me pregunto ¿Qué hago yo sin ti? ¿Dónde puedo estar? ¿Qué hago yo sin ti? Se acordará de mí Y es que el amor a veces es tan cruel Y hace llorar Y hace sufrir Y no ve nada Y no crees en el amor ¿Cómo me pasa a mí? ¿Cómo me pasa a mí? ¿Qué será de mí? ¿Cómo me pasa a mí? Y ahora me miro al espejo Y me pregunto ¿Qué hago yo sin ti? 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 Para ti guardo a escondida, embrujada de canción, mi canción más encendida dentro de mi corazón. Al principio fue un secreto, fácilmente de callar, mas luego lo hice solito y al aire lo eché a volar. Contigo, desmadrugada, enamorada y aberta. Contigo, mi amor te empieza, desnuda y amacionada. Contigo, indesignada. 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 Contigo, mi amor te pierda Callada como una muerta Contigo, sin decir nada Callada como una muerta Contigo, mi amor te pierda Tu boca te llamará Contigo, mi amor te pierda Y echa un ramo de alegría Junto a tu cuerpo de trigo Contigo, de noche y día Contigo, mi amor te pierda Contigo, 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 contigo Se me convivió Contigo, 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 contigo pues ahí quedaba la presentación de ese cartel del día internacional de Rocío Turado 8 años ya, celebrándose ese día que es el 3 de mayo 3 de mayo es este año, siempre suele caer por la misma fecha, en primavera, mayo principio de mayo, si te parece podemos recordar algunos horarios, vamos a recordar un poquito el programa pues bien, empezaríamos el 3 de mayo a las 12 de la mañana en la plaza Pío 12 con la copla en Chipiona, con la actuación de varias artistas hay ahora mismo una lista definitiva de artistas que se ha tenido que cambiar casi el mismo día el mismo domingo por la mañana nos dieron el programa y por la tarde recibimos mensajes con algunos cambios evidentemente porque ha habido cambios de agenda en los propios artistas entonces se han tenido que hacer una serie de cambios por lo pronto no vamos a decir nombres de los artistas porque además se nos va a olvidar de aquí el domingo son artistas que han destacado mucho en el mundo de la copla tanto en Canal Sur como en Córdoba eso hemos dicho que a las 12 de la mañana en la plaza Pío 12 a las 2 y media pues tendrán los miembros de la asociación RJ la más grande y simpatizantes bueno y todo el que quiera pagar un almuerzo con ellos que es el almuerzo de hermandad que será en el Salón María Luisa y después ya nos vamos a las 6 y media de la tarde al cementerio de San José como cada año la misa en honor a Rocío y volvemos de nuevo a la plaza Pío 12 ya a las 10 de la noche con más cante con más coplas encipionas y estas actuaciones estas nos van a variar con Manolo Pura a la guitarra con Irene Jara Estefania Luengo y con Reyes Jaramillo perfecto un día completito el 3 de mayo celebrando ese día internacional de Rocío Durado 8 años ya que se lleva celebrando en Chipiona pero este domingo tenemos otra cita esta vez con la asociación de Alzheimer de Chipiona es una carrera solidaria no sé si mi compañero Tequi nos puede poner el cartel para que todo el que nos está viendo pues lo vea cuando ahí tenéis primera carrera popular por nuestros mayores Procentro Vita será el domingo 27 de abril a partir de las 10 de la mañana en zona de la playa de las canteras de las canteras vale si tú te recordarás pues ya la propia directora del centro de Alzheimer de Chipiona Maricarmen lo estuvo comentando aquí de que el centro Vita es el proyecto más inmediato y más importante que tiene en mente la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona este centro Vita sería una unidad de estancia permanente o sea lo que una residencia de ancianos para que nos entendamos entonces pues esta carrera su fin básicamente es recaudar fondos para poder conseguir esto que es un proyecto bastante de bastante envergadura de bastante envergadura bastante ambicioso el ayuntamiento de Chipiona ya se ha comprometido en aportar una parcela bastante grande y además muy bien situada de la laguna claro ahora hace falta dinero para construirlo claro evidentemente entonces esta carrera solidaria tiene dos vertientes lo habrán visto ustedes en el cartel hay un precio para lo que sería la competición y otra para digamos lo que es la carrera de paseo para todo aquel que quiera participar que no quiera competir que quiera participar también pueden colaborar digamos con aportar este dinero para el centro eso lo que es carrera digamos serían nueve kilómetros en la playa de las canteras y el precio de inscripción sería cinco euros y el paseo que no recuerdo la que distancia es pero la inscripción serían tres euros estupendo bueno pues ya saben este domingo también tengo una cita en Chipiona con esta primera carrera popular Procentro Vita para nuestros mayores para todas las personas que lo necesitan los ancianos que lo necesitan ahí lo tenemos el cartel de nuevo tomar nota a partir de las 10 de la mañana las inscripciones por supuesto pues se pueden informar tanto no lo veo muy bien porque en el Club Aletismo Chipiona en el Club Aletismo Chipiona en el Club Corre Playa en la propia delegación de deportes del Ayuntamiento de Chipiona para cualquier duda siempre tengan ustedes como referencia la delegación de deportes del Ayuntamiento que ellos le orientarán a donde tienen que dirigirse sin ningún tipo de problema perfecto bueno Tony un millón de gracias un día más por estar aquí tenemos la semana que viene con más cositas nos vemos ya haremos un resumen de esta interesante carrera que seguro que participarán muchísima gente porque Chipiona en esas cosas es muy solidaria y ya lo veremos y lo comentaremos pues muchas gracias Tony gracias gracias